El organismo de investigación judicial de Cañas ayer cerca de las 7 de la noche recibió reporte acerca de un hecho acontecido en un barrio identificado como Juan 23 que queda en el centro de la localidad de Tilarán. Esencialmente lo que sucede en el lugar es una discusión que se genera en las afueras de una vivienda entre dos sujetos que se habían presentado al sitio en una motocicleta y la persona que vivía en la vivienda. Esa persona se identificaba como Ángelo de la Traba Ramírez, tenía 26 años de edad y presentaba antecedentes por usurpación. Se genera una discusión en las afueras de la vivienda, esa discusión se traslada al interior de la casa y dentro de la vivienda uno de los dos sujetos acciona un arma de fuego en contra de la persona fallecida, lo impacta en seis ocasiones en la cara, en el tórax y en las extremidades inferiores esa circunstancia determina que sea trasladado al hospital más cercano y fallece el día de hoy cerca de la una de la mañana. Los sujetos que accionaron el arma de fuego huyeron del sitio en la motocicleta en que se habían desplazado el lugar originalmente y estamos en el proceso de identificación de quiénes fueron las personas que se presentaron al sitio y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho. Parece ser que había alguna actividad relacionada con tráfico de drogas y que la víctima había sido amenazada hace aproximadamente dos semanas como consecuencia de actividades comerciales ilegales que se estaban generando en el cantón de Tilarán. Eso es parte de la investigación, es parte de lo que tenemos que indagar y evidentemente puedes terminar con la victimología de quien falleció como consecuencia de los hechos que les estoy describiendo. Eso es lo único que tenemos en el momento, aún no hemos establecido el tipo de arma de fuego con que se ejecutaron los disparos requerimos que se practique la autopsia para ese efecto y lo otro que tenemos en él es que como efecto colateral de los disparos una menor de nueve años recibió una herida en su pierna derecha fue trasladada a la clínica de Tilarán y ya fue dada de alto, no está en situación de peligro y fue afectada por una esquirla que surgió como consecuencia de los disparos que ocurrieron dentro de la vivienda. Eso es lo que tenemos respecto de este caso. ¿Las llamas a un periodo de conflicto de la nación? ¿Qué haces, señor? Se tiene una información de la niña porque, solo para verificar, ¿Ángelo o el fallecido aparece en el registro nacional con un hijo de ocho años? Ella no es la hija de él, es hija de la persona con quien él convive en la vivienda donde ocurrieron los hechos o donde convivía, más bien. ¿Hija de la pareja sentimental? Sí. ¿Sabe hace cuánto inició la relación con la pareja? No, ese dato no lo tenemos. Año y medio. Año y medio, bueno. ¿Usted hoy tiene alguna consulta? Si no terminamos aquí, muchas gracias a usted. Bueno.